El aeropuerto de Málaga pierde más de 8 millones de pasajeros en los primeros siete meses del año. Aunque la Costa del Sol ha recuperado en julio la cuarta posición en la red de AENA, ha sufrido un descenso del 74% de los viajeros, incluso por debajo de la media nacional. La crisis del coronavirus mantiene arrinconado al sector aéreo, que intenta remontar a duras penas. Las cifras aún están lejos de la normalidad, especialmente en destinos tan turísticos como Málaga. Aunque los datos en número de pasajeros para julio son negativos, con algo más de 575.000 viajeros, sí que mejoran los del mes anterior, cuando nos visitaron solo 52.000 pasajeros. El escenario no puede ser más diferente que hace 12 meses, cuando la cifra ascendió a los 2,2 millones.